Sigue en aumento el desempleo en Tunja. En el último trimestre la ciudad aparece con una cifra que supera el 12%. La capital boyacense es la octava ciudad con mayor desempleo en Colombia, según el último reporte entregado por el DAN. NST Noticias consultó con la comunidad si tiene la misma percepción. No hay trabajo para la gente de acá del mismo país y sin embargo llegan los venezolanos. Imaginen en qué estado puede estar eso. Lamentablemente contamos con una sociedad muy grande en Tunja y también muchos desempleos, sin contar que hay mucha gente desplazada de muchos municipios lejanos de la capital y también muchos venezolanos, entonces esto genera que haya más desempleo. Sí, en Boyacá aquí el desempleo es algo dramático, poco a poco. Entre más días mucho más desempleo. Para los tunjanos sí ha incrementado considerablemente el desempleo en esta ciudad. Del 100% de los consultados, el 80% aseguró que esta problemática es debido al ingreso masivo de ciudadanos venezolanos. El impuesto subió 50 veces más que de lo que pagábamos el impuesto. El desempleo fueron y dejaron de entrar a tuiticos los venezolanos. El panorama es cada vez más preocupante, ya que a los altos índices de desempleo en la ciudad se suma el alza en los impuestos, la gasolina, los servicios públicos e incluso los alimentos que ponen en aprietos la economía de los ciudadanos.